Hola, nosotros somos el grupo 11 de la clase de los jueves, conformado por Luis Vigold, Williams Castellano, Andrea Goitia, Chris Lady Longa, Roger Rondón y Andrés Testamark, y hoy nos corresponde hablar sobre Thomas Seavok. Thomas Seavok es lingüista estadounidense de origen húngaro, conocido por sus grandes aportes a la semiótica. Nació el 9 de noviembre de 1920 y falleció en Indiana el 21 de diciembre del año 2000. Seavok, profesor emérito por la Universidad Indiana, influyó en el estudio de la semiótica y se especializó en los signos en general y en los sistemas de comunicación. Acuñó el término su semiótica, polemizó sobre multitud de temas de la llamada filosofía de la mente y se unió a los fundadores de la biosemiótica. Como lingüista, publicó decenas de artículos y analizó aspectos de la lengua mari, refiriendo a ella por el nombre cheremis. Es una lengua perteneciente a la rama fino-ugria de la familia de lenguas urálica. Su trabajo interdisciplinar y sus colaboraciones profesionales abarcaron los campos de la antropología, la biología, los estudios de folclor, la lingüística, la psicología y la semiótica. Es particularmente recordado por su capacidad de amistad a especialistas de campos colindantes a la hora de generar perspectivas que abrieron nuevos caminos sobre, por ejemplo, el estudio del mito o de la psicolingüística. Afincado en su campo de competencia, Sebiok rehusó participar en los experimentos sobre las supuestas capacidades lingüísticas de los simios, como aquellos descritos por David Premack, prefiriendo suponer la existencia en un más profundo, universal y significativo substracto subyacente, la función semiótica. Sebiok fue editor en jefe de la revista semiótica, la principal publicación en dicho campo, desde 1969 hasta su muerte, en 2001. También fue editor de varias series de libros y enciclopedias que rompen camino, incluyendo aproximaciones a la semiótica, tendencias actuales en lingüísticas y el diccionario enciclopedio de semiótica. Su biblioteca personal sobre semiótica, formada por más de 4.000 libros y 700 revistas, se conserva en el departamento de semiótica de la Universidad de Tartu, en Estonia. Thomas Sebiok, emigrado a los Estados Unidos en 1936, ha sido probablemente quien más ha trabajado en los Estados Unidos por el establecimiento de la semiótica como disciplina académica. En este reciente libro aspira a esbozar a grandes trazos la historia de la semiótica y con precaución a extrapolar quizá de lo desconocido a lo desconocido. Del pasado destaca con claridad las figuras diseñeras de Pierce, Morris y Jacobson, estos dos últimos sus maestros. Del presente aborda a Sebiok con maestría el acabamiento del conductismo, del psicoanálisis y del marxismo, la conexión de la semiótica con la ciencia cognitiva, la biología y las demás ciencias, y realiza con magistral sencillez una valoración de las diversas áreas especializadas de la semiótica, dando noticias sopesadas de más de 500 títulos de bibliografía norteamericana reciente y relevante. En cuanto al futuro, Sebiok considera que la misma misión primordial de la semiótica es y será la de mediar entre realidad e ilusión. Penetrar la ilusión tras realidad son universos complementarios de signos. Para descomponerla, desmitificarla y, detrás de ella, descubrir todavía otra realidad, de una textura más intensa incluso. Un peculiar atractivo de esta obra, Semiotics in the United States, es su carácter de memorias que lleva al autor a acumular anécdotas, asociar ideas e incidentes, lo que la constituye en una interesante crónica de la semiótica académica norteamericana, por parte de un testigo de primera fila. Al recensor le ha impresionado el vivo recuerdo personal de Jacques Maritian, que concluye con la afirmación del valor de esa tradición, la rica beta de los dominicos en semiótica, que va desde Tomás de Aquino con su triple énfasis en los mondus significandi, las suposiciones y sus abundantes usos de conceptos semióticos, hasta la vasta elaboración y consolidación de estos por parte de Poinsnock, y hacia adelante en el nuevo mundo a través de Maritian, hasta John Deli y otros pocos. Ha sido insuficientemente trabajada por la comunidad semiótica general, tanto aquí como en Europa. Este filón de oro puro está lejos de agotarse. Ahora que soy un septuagenario, pienso que ojalá hubiera comprendido antes y mejorar el creo de Maritian, pues he llegado al convencimiento de que la tradición en la que trabajó armoniza y se enriquece mutuamente con la que denominado en otro lugar la mejor tradición, en los estudios semióticos. Complementa en el libro un apéndice como la lección de Sebiok, Vital Sinks, como presidente de la Semiotic Society of America, 1984, y unos índices bibliográficos y de nombres. La hipótesis principal de la sucemiótica afirma que todos los animales son sociables y que, consecuentemente, cada especie tiene sus propios medios de comunicación. Aquí se parte de que comunicación es toda forma de intercambio de información entre seres vivos, más allá de la idea de comunicación humana o comunicación mediática. Así, la sucemiótica abarca la comunicación celular, biológica y animal. Esto es el intercambio de señales que se da entre los animales de cualquier especie. Los animales tienen diferentes sistemas de emitir mensajes, entendidos estos como unidades de intercambio de información. Utilizan su sensibilidad y sus sentidos de olfato, vista, tacto, oído y gusto para emitir y recibir esos mensajes. Esta es una propuesta polémica, porque además del mismo Sebiok, apoyó la teoría de la mente o filosofía del espíritu, que es la rama de la filosofía que estudia la mente, incluyendo las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, pensamientos y creencias, por lo cual su enfoque semiótico iba más allá del estudio de los signos y sus sentidos. Sebiok también manejó la hipótesis de una función semiótica, en la cual se incluía la psicolingüística, una rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere el lenguaje y los mecanismos cognitivos que intervienen en el procesamiento de la información lingüística. Esto es visto desde la perspectiva del ser humano como parte del reino animal. Curiosamente, Sebiok se rehusó a participar en los experimentos sobre las supuestas capacidades lingüísticas de los simios, por considerar que son campos de estudios diferentes. La sosemiótica no consiste en que los animales hablen ni creen lenguajes, sino que analiza las formas existentes de la comunicación natural. Con todo, Thomas Sebiok nunca perdió de vista su campo original de trabajo, la semiótica lingüística, por lo que procuró colaboraciones profesionales con especialistas en los campos de la antropología, la biología, los estudios del folclor, la lingüística y la psicología, para llegar a propuestas consistentes en su área de competencia. En el año 1984, el gobierno de los Estados Unidos y la Office of Nuclear Waste Isolation se encontraron un problema añadido al construir un vertedero nuclear. La vida activa de los residuos era de 10.000 años. ¿Cómo señalizar de forma duradera y efectiva algo que escapaba a cualquier previsión? Durante el tiempo de radioactividad podía desaparecer la sociedad y cultura existente y ser sustituidas por otras que no comprendieran el significado de las señales de aviso de peligro. El gobierno encargó al investigador semiótico, Thomas Sebiok, la resolución de este problema. Es por esto que se estudiaron todo tipo de señalizaciones, pero ninguna garantizaba la duración necesaria. Así que la propuesta final de Sebiok fue la siguiente. Instituir una especie de casta sacerdotal formada por científicos nucleares, antropólogos, lingüistas y psicólogos que se perpetuara a través de los siglos por cooptación y mantuviera viva la conciencia del peligro, creando mitos, leyendas y supersticiones. Con el tiempo, estos se verían obligados a transmitir algo cuyo conocimiento exacto habrían perdido, de modo que en el futuro, incluso en una sociedad que hubiera regresado al estado de la barbarie, pudieran sobrevivir oscuramente tabúes imprecisos, pero eficaces. Humberto Eco nos cuenta lo que el gobierno de Estados Unidos decidió hacer con la propuesta, pero el hecho nos dice mucho sobre la forma de pensar de Sebiok. Tradicionalmente, estamos acostumbrados a que la semiótica se aplique y explique en mayor grado a los fenómenos de la significación humana. Sin embargo, Sebiok ha transformado la semiótica en una ciencia de la vida, al haberle devuelto a sus raíces de la biología médica. En otras palabras, ha arrancado la semiótica del terreno filosófico, lingüístico y hermenéutico, en el que ha sido cultivada durante siglos y la ha trasladado al dominio de la biología, de donde procedió originalmente. La aproximación biológica de Sebiok es inherente a la perspectiva que pretende investigar, como todos los animales, están dotados genéticamente de la capacidad de utilizar las señales básicas y los signos para sobrevivir, y como la semiosis humana es al mismo tiempo similar y diferente de esta capacidad. Sebiok lleva la investigación semiótica a sus principios orgánicos, es decir, no se limita a considerar los mensajes como intercambios de signos entre unos organismos y otros, sino que entiende la semiosis, afecta a la representación del mundo que tiene cada especie. Los enfoques tradicionales se ocupan de las estructuraciones de los mensajes y pierden de vista los intercambios de la profundidad del fenómeno semiótico. ¿Qué significa ser científico y genio? Thomas Sebiok se describió a sí mismo como un académico apis melífera, una abeja melífera, que se lanza solitaria de flor en flor, bebiendo néctar, recogiendo polen de flores, fertilizando casualmente lo que sea que toque. El erudito, curioso y pionero de la semiótica de renombre mundial, enseñó lingüística, antropología y estudios urálicos y altaicos en la Universidad de Indiana entre 1943 y 1991. Esta exposición investiga las intersecciones intelectuales que habitó, polinizó y dominó Sebiok durante su extraordinariamente prolífica carrera. Sebiok nos desafía para ver todo, aprender todo y nunca dejar de hacer preguntas.